El presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, aseguró que no serán insensibles ante las expresiones de rechazo de los diputados locales y del gobernador, esto en referencia al incremento del 40% al sueldo que pretenden darse. En entrevista, el presidente del Consejo del IEX sostuvo que todavía no es un hecho que el sueldo de los seis consejeros pase de 87 mil a 127 mil pesos mensuales y el suyo como presidente de 124 mil a 140 mil pesos. Bueno, no es un hecho porque lo están planteando para que corra a partir de enero del próximo año. Mauricio Guzmán comentó que este aumento viene sólo como una previsión presupuestal, pero una vez aprobada por los diputados se tendría que discutir de nuevo en el mismo Consejo General. Bueno, suena raro, lo mandan para que se los aprueben, ya cuando se los aprueban ellos deciden si se lo otorgan o no se lo otorgan. Bueno, esperemos que las cosas no funcionen así. Escuchemos a Mauricio Guzmán. Los consejeros ni tus servidores seremos insensibles a las opiniones que se han expresado por medio de los medios de comunicación, los servidores públicos, etc. Y te aclaro que no hay una propuesta formal de un aumento concreto. Lo que hay es una previsión en el presupuesto para un análisis que se está haciendo al interior del instituto para definir si es que es necesario que los consejeros electuales tengan un aumento. Entonces, ahorita lo que se dejó en ese porcentaje fue una previsión para el estudio correspondiente. Pero pudiera ser menor, pudiera no darse. Es decir, es un tema que no está resuelto. Y te reitero, no seremos insensibles a las opiniones que se han emitido hasta ahorita y las que sigan emitiendo.